Turepecha, Kiché, Seri, Solteco, Tacuate, Tarahumara, Tepegua, Tepehuan, Tlapaneco, Tojolobal, Tlapaneco, Canjobal, Kexi, Kicapú, Quiligua, Quimiaí, Lacandón, Mame, Matlatzinca. A los compañeros y compañeras combatientes, insurgentes e insurgentas, milicianos de todos los frentes y sus respectivos mandos militares, a nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandante General del ZLN, los saludamos combativamente y nuestras felicitaciones especiales por haber cumplido 19 años de nacimiento y ahora 9 años de guerra. Les deseamos que sigan firmes en sus convicciones y en su moral revolucionaria. ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! Saludos a todos los compañeros y compañeras zapatistas civiles, dondequiera que se encuentren, en el campo, en las ciudades y en cualquier estado de nuestro país y en otros países del mundo. Desde que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial aprobaron una ley en contra de los pueblos indios de México, nosotros los zapatistas la hemos rechazado, esa ley, y por eso hemos vivido una etapa de silencio y de resistencia, y llevamos casi dos años de silencio. Venimos a decirles que estamos vivos y que aquí seguimos. No nos hemos rendido ni nos hemos vendido. Al contrario, somos más fuertes y más firmes. Venimos hasta aquí, en la Plaza de San Cristóbal, para decirles la verdad, lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. También venimos a demostrarles que no estamos divididos ni peleados entre nosotros. ¿Para qué vamos a pelear entre nosotros si todavía tenemos con quién pelear? Nuestro silencio han usado para decir que los zapatistas ya estamos acabados, que estamos divididos, que los dirigentes ya se rindieron o se vendieron, y que el mando ya se quedó solo, y que los pueblos zapatistas ya se fueron con el gobierno. Dice que ya no hay zapatistas, que somos ya poquitos, que nosotros los comandantes y las comandandas ya nos rendimos. ¿Ya no miras tú, señor Luis? ¿Acaso necesitas tu lente para que nos miras bien? Si quieres te traemos a todos los zapatistas aquí, pero no caben porque somos muchos tantos. Aquí estamos nosotros de nuevo, los zapatistas, a decirles de frente, en alto, que ningún pueblo zapatista recibe el proyecto del gobierno, o la basura que manda el gobierno, dice que es ayuda. Sepan que nosotros no la vendemos nuestra dignidad con migajas, porque sabemos que nuestra lucha es justa y es para todos. Les hacemos un llamado a todos para que se organicen de verdad. que no sea solo de palabras o de un momento, que verdaderamente lo demuestren en los hechos. Ya es el momento que todos nos organicemos y que formemos nuestros municipios autónomos. No hay que esperar hasta cuando el mal gobierno nos dé permiso. Debemos organizarnos como verdaderamente rebeldes y no esperar que alguien nos dé permiso para ser autónomos sin ley o con ley. hermanas, yo también quiero invitar a las mujeres a hacerles un llamado, que se organicen para que juntas nosotros luchemos para defender nuestro derecho y también nosotros tengamos una igualdad. Hermanas, ya no permitamos que nos siga engañando el gobierno y el presidente de la república. Yo apoyo a los zapatistas, porque gracias a ellos Chiapas está brillando en México. Antes éramos los olvidados de Dios. ¿Y ahora? Ahora gracias a los zapatistas estamos haciendo de nuestro Chiapas un México libre y soberano. Los tres principales partidos políticos de México que son el PAN, el PRI y el PRD se burlaron de todos los pueblos indios de México de todo el pueblo que apoyó el reconocimiento de nuestros derechos y de la gente de todo el mundo que también nos apoyaba. Y el PANista, Diego Fernández de Ceballos, que es un abogado de criminales, puso una ley en contra de la ley Cocopa porque si se hubiera aprobado la ley Cocopa se hubiera llegado a la paz y el gobierno de Fox hubiera quedado como un gobierno fuerte. y Ceballos quiere que Fox esté débil porque él quiere ser presidente de México incluso antes del año 2006 y quiere convertir a todo el país en una gran hacienda. Y los senadores y la dirección del PRD no votaron por la ley Cocopa por una razón porque si se hubiera aprobado se hubiera llegado a la paz y entonces los zapatistas hubiéramos salido a hacer política abierta y eso no les gusta porque piensan que les vamos a quitar a sus clientes y que se van a quedar sin chamba. Mira, yo los opinamos nosotros estamos de acuerdo, les apoyamos estos nuestros compañeros porque el gobierno federal sino que no los apoyan nuestros compañeros, los campesinos porque el gobierno federal les engaño pues sino que no quieren quedar de acuerdo con los diálogos con nuestros compañeros de ZLN ¿sí? Nada, disculpen nada más mis opiniones, eso no muy sé explicarlo bien ¿sí? Sí Y entonces ese señor PRIista que se llama Manuel Batlet hizo una ley en contra de los pueblos indios para que el gobierno gringo le perdonara las acusaciones de narcotraficante que tiene en Estados Unidos y detrás de él se fueron todos los senadores y diputados del PRI y del partido PAN les digo que de por sí sabíamos que el PAN iba a votar en contra de los pueblos indios porque es un partido racista no esperemos un cambio no esperemos un cambio a esta situación de parte de los poderosos y sus partidos políticos alertas con lo que viene por las grandes consecuencias a contra de todo México como el tratado de libre comercio como el tratado de libre comercio en su parte del campo que es solo para beneficio de los ricos esos malos gobiernos piensan que nosotros los indígenas no pensamos en lo internacional pero nosotros los indígenas si pensamos en lo internacional y nosotros los indígenas si tenemos derecho a opinar y decidir lo que nosotros queramos hacer también piensan estos gobiernos racistas que nosotros los indios no conocemos el mundo pero sepan que nosotros si conocemos y sabemos del mundo y sabemos de los planes de muerte que se hacen en contra de la humanidad y también sabemos y conocemos de las luchas de los pueblos por su liberación conocemos el mundo y hasta conocemos Japón también les decimos a ustedes hermanos y hermanas del mundo que permiso no tenemos a quien pedirle porque no lo necesitamos porque para hacer el bien no se necesita permiso de nadie para decir la verdad ¡Viva la resistencia! Reciban un saludo revolucionario del ejército zapatista de liberación nacional felicidades diviérsanse con su lucha desde las montañas del sureste mexicano comité clandestino revolucionario indígena comandancia general del ejército zapatista de liberación nacional ¡Aquí, allá, la lucha seguirá! Compañeros y compañeras desde el 1 de enero de 1994 prendimos una pequeña luz de rebeldía y de dignidad y esa luz la han querido apagar los poderosos pero no han podido ni nadie la podrá apagar porque es la luz de la esperanza para los pueblos indios y no indios de México y del mundo ¡Aquí, allá, la lucha! ¡Vamos, vamos, vamos adelante para que salgamos en la lucha avante porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas hombres, niños y mujeres el esfuerzo siempre haremos campesinos y los obreros todos juntos todos juntos por el pueblo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos adelante! para que salgamos en la lucha avante porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas Nuestra patria Nuestra patria exige ya acabar la explotación Nuestra historia dice ya lucha de liberación ¡Vamos, vamos, vamos, vamos adelante para que salgamos en la lucha avance porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas ejemplares hay que hacer y seguir nuestra consigna que vivamos por la patria o morir por la libertad ¡Vamos, vamos, vamos, vamos adelante! para que salgamos en la lucha avante porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos adelante! para que salgamos en la lucha avance porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas ¡Atención! ¡Firmes! ¡Bien! ¡Bien! ¡ excitement! ¡Viva la social おdie throws que es nacional e internacional ¡Viva los pueblos angustia llaman! ¡Viva los pueblos angustia llaman! ¡Viva los pueblos angustias! ¡Viva los pueblos angustia llaman! ¡Viva los pueblos artistas! Dio al primero de enero de enero, cientos y noventa y puestos. Venga la cabeza, ¿no, hermano? Sí, sí, dale. Mi quercita la más y caiga para que yo venga y hoy más y caiga compañero. M-E-Z-A-L-N Aquí, allá, la noche se guida. Aquí, allá, la noche se guida. M-E-Z-A-L-N Me chau y compañero. M-E-Z-A-L-N